Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os traigo un vídeo tutorial de cómo hacer este look que estáis viendo ahora mismo, que bueno, es un look muy rasgado con pestañas postizas y hecho en su totalidad con sombras verdes menos la sombra de transición, que ahora veréis cuál es. Y nada, vamos a comenzar con este vídeo tutorial. Para ello lo que vamos a hacer es maquillar todo el párpado móvil y debajo de la ceja con el Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Yo me estoy ayudando de una brocha especial para ojos de pelo sintético. Ahora con la sombra Onf y un pincel para difuminar, esta es una sombra verde de edición limitada de MAC, lo que vamos a hacer es marcar un poco la cuenca, un poquito por encima si tienes el párpado caído para disimularlo y marcamos un poco también en la parte inferior de las pestañas inferiores, pero en el último tercio. Lo que vamos a hacer, como estáis viendo en las imágenes, es conectar ambas líneas para formar una especie de triangulito y vamos a ir perfeccionándolo poco a poco gracias a la ayuda de este pincel que la verdad pues te ayuda a hacer este paso de una manera mucho más precisa y vamos a ir pues fundiéndolo un poquito. Ahora a continuación con la sombra verde de la paleta Rodeo Belle de Zoeva Cosmetics y un pincel muy muy pequeñito como el que estáis viendo en la imagen, voy a ir rellenando el último tercio del ojo casi casi hacia la mitad del párpado pero sin llegar a la mitad del todo y lo vamos a ir depositando pues a pequeños toques, a pequeños golpes para ir fundiendo bien el color y a su vez como estáis comprobando lo vamos difuminando. A continuación vamos a coger la sombra Suntos Olive de MAC y vamos a maquillar el último tercio del ojo hacia el interior pero sin llegar hacia el lagrimal. Lo hacemos de la misma forma, vamos depositando el producto a pequeños golpes y lo vamos a ir difuminando posteriormente. Como veis no estoy maquillando la zona del lagrimal porque ahí vamos a poner otro color un poco más intenso y mucho más claro para hacer un efecto de transición mucho más... Ahora vamos a tomar esta sombra que es un color verde lima muy intenso de una edición limitada de MAC, no puedo deciros el nombre porque venía en un quad de cuatro sombras pero es un tono lima muy muy intenso y lo que vamos a hacer es maquillar un poco la zona del lagrimal con un pincel muy muy finito, este en concreto es de la manta de Zoeva, una manta antigua que tenía y tenía muchísimos pinceles y lo que vamos a hacer es ir fundiéndolo hacia el tono de la Suntos Olive para marcar un degradado. Después vamos a aplicar una pequeña cantidad de esta misma sombra justo debajo de las pestañas inferiores pero abarcando solamente lo que abarca nuestro iris del ojo. Ahora vamos a tomar un poco de la sombra Uninterrupted de MAC con un pincel para difuminar sombras y lo que vamos a hacer con esta sombra es simplemente ir difuminando el corte, hacer un efecto de transición. Vamos a ir muy suavemente, muy delicadamente ya que no quiero que se vea excesivamente marrón esta zona sino que simplemente vamos a ayudarnos a que este color vaya transicionando al tono piel de nuestro color de piel, valga la redundancia. Ahora vamos a coger esta sombra que es All That Glitters de MAC y la que vamos a colocar justo debajo de la ceja para iluminar esta zona con un pequeño toque dorado y a la vez tornasolado al tono piel, al tono salmoncito también puede ser y la verdad es que queda muy muy bonito el efecto conseguido con esta sombra justo debajo de la ceja. Ahora vamos a tomar un eyeliner y un pincel para delinear, este también es de Sedona Lace y estoy utilizando el eyeliner en gel de Maybelline que es fijo, 24 horas y lo que voy a hacer es marcar la línea interna de la línea inferior de agua y con una sombra en stick, esta es de Débora, es el color, si no me equivoco es el tono 03 Resolution Brown es una sombra en stick de Débora preciosa y muy muy cremosa lo que he hecho ha sido maquillar un poquito debajo de la línea de pestañas inferiores y con un pincel de lengua de gato lo he ido difuminando ligeramente para que quede un efecto natural y muy bonito aquí lo que estoy haciendo es maquillar las pestañas inferiores con una máscara de pestañas esta también es de la marca Débora, es la 24 Ore Volume Absolute y la verdad es que es una máscara que me encanta y con el mismo delineador de Maybelline y el mismo pincel para delinear que habíamos utilizado anteriormente lo que voy a hacer es delinear el ojo lo que hago en primer lugar es marcar digamos la línea, el rabillo desde el final del ojo hacia la sien luego pues vamos a ir delineando todo el párpado móvil muy ligeramente, muy suavemente, despacito para que nos salga bien sin ser una línea excesivamente gruesa ya que no quiero que se coma mucho espacio de párpado y pues si queréis ver como se hace tenéis un video tutorial en mi canal de como delinear los ojos y con la sombra Plumash de MAC y un pincel tipo 266 de MAC, un pincel biselado lo que voy a hacer es rellenar un poquito esa esquina externa con esta sombra para digamos oscurecer un poco este área y que el efecto degradado quede mucho más bonito y mucho más intenso en esta zona como estáis viendo a continuación también estoy arrastrando un poco la línea del rabillo con esta sombra para pues perfeccionar un poco el color en esta zona ahora estoy aplicando unas pestañas postizas estas las compré en una página web china y la verdad que para los video tutoriales va genial y como podéis comprobar estoy colocándolas con unas pinzas también tenéis un video en mi canal de como aplicar las pestañas postizas por si os interesa ya que es un proceso algo dificultoso y viene bien aprenderlo detenidamente y ahora a continuación pues vamos a maquillar nuestras pestañas con la máscara de Deborah 24 Ore Absolute Volume y así lo que vamos a hacer es integrar nuestras pestañas naturales con las pestañas postizas conseguimos que se vea un efecto mucho más natural mucho más bonito que las pestañas se mezclen entre sí y quede fantásticamente ahora pues simplemente rellenamos nuestras cejas yo estoy utilizando un lápiz de cejas de la marca Pinot en el tono rubio, un tono blonde y a continuación en estas imágenes vais a ver que estoy utilizando pues una base de maquillaje, unos polvos y un corrector en concreto la base es de Pro Longwear de MAC los polvos son de Manhattan el corrector es de Vichy Dermablend y los polvos bronceadores son los Golden de MAC ahora a continuación estoy poniendo un poquito de colorete este es el Coralista de Benefit con una brocha Real Techniques y nada simplemente pues marco un poquito mis mejillas para darle un toque jugoso, un toque más rosado a las mejillas y que quede un aspecto más sano y natural y ahora vamos a perfilar y rellenar los labios aquí vais a comprobar como estoy perfilando los labios con un perfilador de la marca Pinot que es el tono número 15 y la verdad es que es muy bonito porque es un color vino precioso que combina con muchos colores y después lo voy a rellenar con una barra de labios de la marca Rimmel London en concreto es de la gama de Kate Moss la gama normal no la mate y es el tono 05 por si os interesa saberlo la verdad es que es un color que queda muy muy bonito también con cualquier tipo de look y nada más este es el resultado final espero que os haya gustado compartidlo, dadle a me gusta, comentadme y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego